Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Volvemos con GranPisOnline Y bueno, como les había dicho en el video anterior Que si llegaba a cierta cantidad de likes Iba a hacer un sorteo de Robux para un ganador Pues no, ahora serán dos ganadores para que se compren el GranPisOnline Gracias a RobertoXD01 Muchas gracias amigo que has aportado a que hay un ganador Para participar es muy fácil y sencillo Solo tienes que suscribirte a este canal, darle like a este video Ver todos mis videos de ahora en adelante Poner un comentario con hashtag Y estar pendiente en aproximadamente 5 días Voy a hacer un video donde voy a hablar sobre los ganadores Ten muy pendientes a todo próximamente Para que nos podamos comunicar con los ganadores Pero bueno, ahora si he conseguido La gura se acuerdan en el video anterior O sea la fruta de terremotos Pero no la había mostrado porque no tenía puntos ni nada Pero ya me reinicie, ahora soy un usuario de fruta Para que vean que está buenísima Y de paso conseguimos un estilo de pelea llamado Roku ¡A darle! Aquí estamos en el juego Ya parezco un Cypher Miren esto Con todos los accesorios Ya parezco un Cypher No le queda la corona a mi cabello ni nada Pero no importa ¿Está todo bien? Hola señor ¿Qué tal? ¿Qué cosa es armadura? Algún día tendré una Estamos progresando Ya soy nivel 190 Mi fruta lamentablemente no está en su full potencial A lo que me refiero Es que su daño no está en lo máximo Porque obviamente no soy nivel máximo Soy 190 Y nivel máximo es 325 Pero ahí vamos poquito a poquito Pero antes de ver lo de la fruta Vamos por un estilo de pelea Para los usuarios de fruta Se llama Roku Rokuchiki creo Bueno, no sé exactamente dónde está la isla Pero ya venimos Me dijeron que es pasando el Barati Me van a llevar Y vamos a ir corriendo por el agua O sea ¿Qué mejor? Correr por el agua ¿Cómo rayos fui más rápido que él? No tengo idea ¿Cómo rayos fui más rápido que él? No tengo idea Por alguna razón fui más rápido Y me morí porque no podemos Los usuarios de fruta No podemos nadar Así que Me parece mejor ir en barco ¡No, tiburón! No sé cómo rápido fui más rápido Supone que tenemos la misma velocidad de movimiento Pero por alguna razón Yo cada vez me iba adelantando a él Bueno, ahora sí vamos en mi barco Yo sé que no es el mejor barco del mundo Pero Es un barco Ok Me dicen que lo mejor Es ir desde esta isla Para encontrar a Roku Me dicen que lo mejor Es ir desde esta isla Desde el Barati Donde conseguimos Pierna negra Nos ponemos aquí desde el Barati En esta dirección Y vamos entre N y E Es lo que le entiendo Así que si está mal Si está mal Es su culpa Él es el que me está diciendo Bueno, por si acaso Aquí les dejo un mapa Queremos ir aquí a Roku Y esas le islas donde está Roku Vamos a ver Vamos a ver si sí llegamos con ese trucazo De N y E O sea, esta barrita de arriba No me disculpen Esas son las instrucciones que me están dando No tengo idea de nada Yo no sé nada Me he medio confundido Pero, pero todo bien Pero ahí les dejo el mapita por si acaso Ok Supongo que es esto Supongo que es esta isla Me dijeron que no tiene lock Y supongo que es esta Esta debe ser Sí, esta misma es Se llama Montaña misteriosa Ok, tenemos que escalar Hasta allá Ya subió Claro, como tú vuelas Presionamos control Pegados a una pared Para escalar Vamos a darle Vamos a darle No voy a llegar Es que no voy a llegar ¿Y si llego? ¡Si llego! ¡Si llego! ¡Yeah! ¡Uh! Pero con la justa Ya me quieren ayudar a subir Pero no Yo lo voy a hacer por mi cuenta Porque pasa que yo puedo Con alguien que tenga fruta De volar Puedo darme reset Y me puede llevar hasta arriba Pero no Voy a hacerlo por mi cuenta Yo sí puedo Yo sí puedo Aparte Probamos si de verdad se puede Con una persona que no tenga Ni saltos ni nada Porque yo no tengo nada de movilidad Con pierna negra Así la hacen, ¿ah? Pierna negra tiene Tiene para salto Tengo que ver esta barrita Este círculo Si se vacía Ya no podemos escalar Tenemos que esperar que se llene Y Y seguimos A ver, seguimos Obviamente primero saltamos Para ganar más altura Y ahí siempre presionamos control A ver, les explico Miren Salto Control Y ya Y sigo subiendo Está bastante alto Está tardado Sí, sí, me doy cuenta Que está tardado Ah, presiono control para bajar Eso no sabía Aquí puedo hacerlo Antes de que recargue Todo bien Esto va a demorar un poquito Esto va a demorar un poquito Estamos casi arriba Nos falta Ya vamos a llegar Debo llegar Uy, la calidad está fea La calidad está fea A ver, en este Simplemente rodeamos por un ladito Creo que llegamos hasta arriba Creo que llegamos hasta arriba De una De una ¡De una! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos Llegamos, chicos Hemos llegado ¿Qué haces? Estás Boca abajo Esto es una pose toda chida Es acróbata Hola, soy pro en el Rokuchiki Ok, muy bien Te felicito Por 10.000 te lo doy Ok Gracias Te he enseñado Rokuchiki Ya está Tenemos Rokuchiki El mejor estilo de pelea Para los que tienen fruta O eso Me han dicho Ok, ya lo tenemos Aquí está Pero no tengo habilidades No tengo habilidades Tengo que Hablarle para aprenderlas 20 puntos me dijeron que le ponga Pero veo que tiene hasta 95 puntos Porque me dijeron 20 Ah, 20 para esta habilidad Que me dice que es necesaria No más 20 Ahí me están diciendo Voy a ponerle 20 Y esto solamente para habilidades No te da más daño ni nada Ok La prendemos Y vamos a prenderlo hasta la habilidad De 20 5 de maestría Dinero Ok, seguimos 15 de maestría 1500 Que es el Tekai Que también es utilísimo Ahora les voy a mostrar Porque ya me spoilearon Y Gepo Que es lo que queríamos 20 de maestría El Gepo Mira Ah, por fin tengo doble salto Doble, triple, cuatro Ya es por fin Por fin Por fin Y también tenemos Zoru Es ahora solamente con espacio Ahora con la Q Mira, puedo desaparecer y aparecer Eso es movilidad Mira ¿Ven? Uf, casi me caigo Uy, lo puedo spamear Siempre y cuando Tenga estamina Eso es mi Q O sea, mi Q Lo que antes Hacía una vueltita Ahora hago Zoru A ver La de 25 puntos Sería Lo siguiente Él la tiene Él sí la tiene Tira eso Se para Y tira Tira eso O sea, es para rango Me parece bien Y la de 95 Te agarra Dice Ah, esa creo que no la tiene Porque ya usa demasiados puntos Y te tira un Kamehameha Uf, hubiera estado épico verlo Pero son demasiados puntos Pero bueno, aquí está El lugar de Rokuchiki Y el Rokuchiki es para tener habilidades como esta ¡Ah! No sé manejarlo ¡Auxilio! ¡Auxilio! Madre mía, ¿cómo voy hacia arriba? No sé Ah, ok Simplemente presiona espacio O sea, sin moverlo hacia ninguna parte El inf es infinito Pero si estás en combate Se reduce a 6 guepos Vamos a vernos en combate A ver 1 2 3 4 5 6 7 Sí, creo que son 6 a 7 Mientras estoy en combate Ahora sí Vamos a probar La fruta Ok, no me fijé que tenía La E Que tiene una E Vamos a ver ¿Qué hace? No me fijé que el Rokuchiki tenía la E ¡Ah! Eso es un puñito ¡Un puñito! Pero así La fruta, chicos Antes yo le había mostrado solamente La E Hace indiferente Es indiferente si usas Haki o sin Haki para la fruta Mira, mira 67 de daño Y lo tira Esta es una habilidad de rango Y rompe block O sea, está buenísima ¡Ah, cierto! De Roku Antes de seguir con la fruta Me olvidé que también teníamos una habilidad Que se llama Tekai Esto te da super defensa A ver Me pongo el Tekai Ahí está ¿Vieron esa pose? ¡Ah! Tengo que mantenerlo La R Tengo que dejarla mantenida A ver Háganme algo Antes de que me quede Si ya está Mira A ver Ahí está Me la lanzó Mira, me lanzó hasta su ultimate Y mira Me lo bloqueé casi todo Me lo bloqueé casi todo Como la F Pero mejorado Bueno, con ese ataque Prácticamente hubiera muerto Sin el Tekai O sea, es bastante útil Bueno, ahora sí Sigamos con la fruta Ya les dije lo de la E La R La R es un counter Ahora sí Esto a veces no sale Vamos a ver A ver A la 1 1, 2, 3 Es que es muy rápido O sea, literal Es que hace así Y al instante se le va la pose 3, 2 Ahí está Lo hice ¡Lo hice! ¡Ese es el counter! ¡Ese fue el contraataque! Toca practicarlo Porque mira Es que mira esta animación Se supone que mientras está así Cubre Pero rápido Suelta la animación La otra es un agarre De cerca Tienes que estar cerca Mira Me encanta Es una de mis favoritas Lo agarra Y coge ahí Le rienta la cabezota Lo aplasta la cabezota Y lo aplasta de nuevo Haciendo daño salvaje Saben este Me encanta esa habilidad Mire Pongan mucha atención Simplemente la voy a tocar Esta Mientras más la presiono Más daño hace y demás Pero mira Simplemente Ahí Pega 95 Y los hace saltar Y vieron ese eje rango Solamente ese eje rango La dejo cargada ahora Sí No es necesario cargarla Hasta que se desactive Pero lo voy a hacer así Porque todavía no sé El tiempo exacto Mira Me va consumiendo esta mía Eso sí Me va consumiendo esta mía Van a ver Van a ver antes el daño Y mira el rango 200 y tanto de daño Y mira eso Mira hasta ahora Hasta donde llega Esa habilidad Está fuertísima Y ahora sí Cada fruta Tiene una habilidad Ultimate O la habilidad poderosa Que es la que vamos a hacer ahora Ahora el ultimate Este da igual Si lo dejas presionado o no El counter se ve igual Mira Eso golpea Los deja aturdidos Si es que se los hago de cerca Y mira que esa ola Viene muy muy rápido ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédate! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Tramposo! ¡Tramposo! Usó el tecai Y no le hice nada de daño Pero sí Es una habilidad de fácil esquive Para esto Para personas que tienen fly Y demás Pero esta vez no se salvan Van a ver lo que le voy a hacer Al que se fue a volar Eso sí Se tarda un siglo cargar ¡Ah ya! Esa es la Vicento Esa se mejora con la cura O sea con mi fruta Eso se mejora Pero tengo que conseguirla Saca tres O sea tres de esos disparos Así que me tocaría conseguirla Así que me pienso quedar con la cura Igual también por colección El que voló se fue y no vuelve Estoy esperándolo Pero nada Así que simplemente se la voy a hacer ahí Lo golpeo Lo aturro Y pueden hacer esto Luego pueden ¡Ah caray! Me falta practicar A la siguiente ¡Oh! Hace como Los mando al agua Como 150 daño Como 53 veces O algo así Y los manda al agua Si no tienen con qué salir Los mata El agua los mata No soy nivel máximo Mi fruta no está tan elevada Así que no pego tanto Pero Igual Esta habilidad Es supuestamente Según me cuentan La que más daño tiene En todo el juego Buenísimo Buenísimo Vamos a ver de nuevo Lo aturro Lo agarro Le hago esto Vamos a ver No se va a ir del ulti ¡No se va a ir del ulti! ¡Ahí está! ¡Vos con vaso! No pudo Volar No pudo volar ¡Ahí está! Lo hemos logrado Buenísimo eso Buenísimo eso ¿Tú agarras a alguien? ¡Sí! ¡Más Z! O sea Espera un momento A ver lo del stone Luego La Z A lo que le hace Toda la animación Viene Vienen las olas Y se revienta a la persona Está buenísimo Ok vamos a pelear Porque sí Voy a darle Yo voy a empezar Y ya ¡No! ¡No voy a contar! Te voy a hacer trampa Eres nivel máximo ¡Ah! No pude ¡No! ¡No! Hasta con la espada Me pega muchísimo Ok Me olvido que ya tengo salto No estoy acostumbrado A tener salto Porque recién lo tuve Lo tiré antes Porque si no Valía Ah No tengo No tengo No tengo Esta mira Auxilio ¿Sabes qué? Ah Me lo pude mantener Mientras él me golpeaba Buenísimo Pero bueno Está claro que él me va a dar una paliza No sé Sinceramente Ni siquiera sé pelear Pero todo bien ¡Eh! ¡Eh! ¡Párale! ¿No ves que ya me rendí? ¿No ves que ya me rendí? Oye que ya me rendí Ya 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 me he rendido ¿Ah? Ya me Ya me he rendido Estoy muertísimo Ni siquiera me puedo mover Toma Que las horas te lleven Ahí está Ahí está ¡Wow! Buena ultimate Obviamente no me usó su fruta Porque me reventaría en menos de 5 segundos Aparte me toca aprender a pelear Me toca aprender a usar Mis saltos Mi nuevo Zoru Todo eso O sea No estoy acostumbrado Hasta ahora yo simplemente Caminaba O hacia esto O hacia esto Es que sigue Hasta recién Me toca acostumbrarme Y ya con otro video Ya puedo mostrar algo mucho más cheto Como hasta ahora que vamos a ir evolucionando ¡Tome! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, no da tiempo chicos Mira, mira No da tiempo Y ahí le puedo mandar otro ataque ¡Buenísimo! Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse Que ahora con eso me ayuda Y me apoya mucho Sin nada es que decir Un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!